¡Suscríbete al canal! Un pedacito, dime que quieres, ¿qué deseas? Plátano ahí, plátano ahí, de jabón, mira cómo mueve, mira cómo bate, esa chiquita, esa muñequita, sacúdelo, 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 ahí, ahí, ahí. No puede vivir sin ti, mi angustia no corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en ver a mi amor, estoy pensando, oye, y fuerte sufriendo. Por mi pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no te desdichero a mi corazón. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir. Siento que me hace falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en ver a mi amor, estoy pensando, y por ti sufriendo. Por mi pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no te desdichero a mi corazón. Y todo el mundo se prepara porque viene... No, todavía no, todavía no. La clave, ¿no viene la clave? Todavía no. Ay, 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 ay. ¿Me vas a hablar cuando viene la clave? ¿Ya? La clave es que le das todo a tu esposa. Creo que empezamos mal, empezamos mal. No puede vivir sin ti, mi angustia no corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en ver a mi amor, estoy pensando, y por ti sufriendo. Por mi pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no te desdichero a mi corazón. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi alma, que amargura en mi alma, que amargura en mi alma, estoy pensando, y por ti sufriendo. Por mi pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios, no te desdichero a mi corazón. Ahora sí. Y la clave de la salsa con las manos arriba. Sa, 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 sa. Y ahora... Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi vida, y con emoción se inspira ante ti. Tu imágenes bonita, que riva el Chancón. Ven ahí. Que riva el Chancón. Hola, Chancón. Que riva el Chancón. Que riva el Chancón, señores. Con voluntad infinita, arrancó de corazón la melodiosa expresión Pidiendo que recesión, no se fíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración no bonita, que vamos hasta tu altura Que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó señores Con alegría y amora, quiero llevar mi trovada, allá en tu mansión sagrada Donde no vuelve y no viva, junto a tu compadre, Virgen venerada y tu santa bendición Que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó señores Y la mujer es moviéndose y tú, moviéndote de, moviéndote de, ahí, 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 ahí Y la vueltita, vueltita ascenso, ascenso, vueltita ascenso, ascenso La vueltita mujer es... Bátelo, bátelo, qué sabroso, bátelo, bátelo, cómo lo mueve Y ahora, y aquí, para allá, y allá, para acá, y aquí, para allá, y allá, para acá Así, así, así me gusta a mí, así, así En nombre de mi nación, Santa Barbara te pido En nombre de mi nación, Santa Barbara te pido Que regrese con tu ruido, tu sagrada bendición Que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó, que viva Chancó señores Con la alegría de mi nación, que viva Chancó, que viva Chancó Que viva Chancó, señores ¡Aplausos!